Están continuando los trabajos, acá van a ir cuatro cuadras más, desde Rizati hasta Dos Pasos, o sea, justo hasta la esquina de la Placita Nueva. Vamos a hacer estas cuatro cuadras porque ya tienen completa las cloacas estas zonas. Exactamente. ¿Todo esto es enmarcado dentro de lo que es el programa Habitat? Sí, sí, todo es enmarcado dentro de lo que es el programa Habitat. En realidad es un poco más de lo que teníamos previsto, pero como hay obras que no se pueden hacer hasta que no se hagan las otras anteriores, ejemplo, por ejemplo, hay que hacer cloacas para poder seguir haciendo pavimentos, entonces seguimos adelantando con pavimentos. En este caso son cuatro cuadras, ¿cuál es la terminación, la fecha más o menos, la terminación de esta obra? Son 60 días más o menos hasta que esté para pasar, son 30 días de realización y otros 30 días esperando, promedio 60 días como hemos pedido en casi todas las calles que se han hecho. Carlos, estaba viendo que hay muchas arterias que se han asfaltado, el caso de Gregorio Ramírez, Colón, Francisco Torres, ahora esto, ¿no está previsto algún acto de inauguración o directamente se habilitan las calles? Mira, bueno, sí, seguramente que algún acto de inauguración se va a hacer cuando terminemos esta primera etapa. Ahora seguimos haciendo y abriendo calles, pero bueno, ya ahora las aores, esas tres cuadras que se hicieron para el lado del barrio Rafucho, ya están casi listas, esperamos un poquito que en la Morel y esquina Belgrano se habilite también el paso, así ya habilitamos todo ese sector. Carlos, siendo el barrio San Vicente, bueno, estaba viendo el gran movimiento que hay de parte de la cooperativa, lo que se está haciendo más allá de la Francisco Torres con asfalto es cloacas, se están poniendo en distintos lugares cloacas. Sí, se están poniendo en distintos lugares cloacas y bueno, ya aprovechamos para informar que tenga en cuenta la gente porque algunos hablan por ahí diciendo que a lo mejor que no se va a hacer más, que está una parte, que se trabaja para un lado, para el otro. En el pueblo tratamos de trabajar para todo el mundo. La cloaca en este momento en San Vicente es una etapa de apenas el 30%, tanto en San Vicente como en Barrio Sur, para que la gente se quede tranquila que San Vicente está previsto toda la zona de San Vicente completa, en las cuatro etapas que se van a hacer del plan hábitat. Sí, que además se está haciendo. Se están haciendo, lo que pasa es que no podemos hacer todo de golpe y en este momento tenían previsto 20 cuadras, 21 cuadras, que creo que vamos a llegar a 25 porque estamos siempre poniendo algo en el municipio, algún esfuerzo como para seguir haciendo y no detener la obra. ¿En lo que respecta al cordón cuneta de esa zona? En esa zona también va a haber cordón cuneta, los pasajes llevan cordón cuneta y algunas calles también llevan cordón cuneta. Lo que pasa es que no los vamos a hacer ahora hasta que no estén terminadas las cloacas, pero eso va a quedar para una segunda etapa. Ahora ya nos estamos quedando prácticamente, se ha rendido todo ahora de la primera etapa, así que ya nos quedamos sin dinero para, claro, justamente está la gente nuestra gestionando ahí en Buenos Aires para rendir esta etapa y ver, espero que venga para los primeros meses del año que viene la otra parte. Mientras tanto seguimos trabajando con lo que tenemos previsto que son varias cuadras de cloacas.